Mi nombre es Karina, yo nací en Colombia, crecí en Nueva York. Principalmente hago documentales, viajo un montón. Yo soy definitivamente una nómada. Todo el tiempo tengo como esa inquietud de viajar. Me pica cuando estoy quieta. Lo que me gusta más es transmitir una experiencia que tú puedas conocer una persona o un mundo a través de mi experiencia. Entonces yo soy solamente un vehículo para llevar esa historia y transmitírtela a ti. En el mes que llevo en Colombia me he dado cuenta que sí, Colombia tiene una vida digital increíble. He estado en la selva y he sido capaz de poner una foto en Instagram y decir, hey, estoy en Amazonas. Colombia en realidad es un país que está avanzando, está dando unos pasos inmensos en cosas de tecnología y comunicaciones. Viva Digital es un proyecto increíble donde queremos transmitir cómo la tecnología puede impactar tu vida positivamente. Voy a investigar las historias de las personas que vamos a encontrar en el camino y vamos a aprender a través de mi experiencia cómo viven y cómo se relacionan con la tecnología. Hola Colombia, soy Karina y voy a estar acompañándolos durante todo este año. Así que espero que me cuenten sus historias y les enseñemos a todos que Colombia ya vive digital.